...cargado, ya se lo decíamos en días anteriores, viene el viernes, se viene el sábado, domingo y lunes un descanso prolongado por lo cual los guatemaltecos, muchos de ellos, estarán viajando desde hoy al interior de la república. Algunos para visitar los cementerios que estarán cerrados 31, 1 y 2 de noviembre, pero desde luego también la actividad que se viene, turística y todo esto, visita de familiares. Por favor, mucha precaución en carretera, recuerde que la estadística de accidentes sigue incrementando. Vicky, Pilar, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, estamos junto todo el equipo, por supuesto, para brindarle todas las noticias y la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30 de la mañana con toda la información. Mi queridísima Pilar Núñez, ¿cómo estás tú? Buenos días. Pues con la energía de poder saludarles una mañana más, ya estamos oyendo a todo el equipo también de producción, quienes están con toda la disposición de poder trasladarle a usted todas las noticias para este día. Cerrando una semana más, hágalo con la mejor actitud y nosotros, por supuesto, cumpliendo con el compromiso de informarle. Así es que iniciamos. Actualmente hay 32 personas que permanecen bajo su cuidado. El doctor Fernando Teyul del Hospital Temporal del Parque de la Industria confirmó que las instalaciones médicas están habilitadas para la atención de pacientes moderados y severos, pese a los trabajos de remodelación y ampliación que se realizan en las instalaciones. Se tiene previsto en los próximos días restablecer al 100% la atención médica destinada a la emergencia sanitaria que provoca el COVID-19. El hospital actualmente está atendiendo más o menos entre 15 y 20 pacientes diarios que son los que vienen a consulta. Nosotros tenemos un buen porcentaje de pacientes pues sintomáticos respiratorios que vienen para atención al hospital y de estos de 15 o 20 pacientes que nosotros atendemos, aproximadamente se quedan entre uno y dos diarios que se quedan ingresados dentro del hospital. Continuamos manejando igual a pacientes moderados y en estado crítico y severo, ¿verdad? Entonces, como les decía, normalmente nos quedamos con uno o dos pacientes diarios que son los ingresos que tenemos. Actualmente nosotros tenemos 32 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que es la que tenemos habilitada para atender a los pacientes. Entonces, como le comentaba, estamos en un proceso de ampliación y entonces por el tema de los trabajos y todo, pues entonces tenemos a todos los pacientes ingresados en esta unidad. El doctor dio a conocer los niveles de abastecimiento que refleja el Hospital Temporal Parque de la Industria para iniciar el último bimestre de 2021. Medicamentos y de insumos médico quirúrgicos de disponibilidad estamos aproximadamente en un 74% que vendría siendo el promedio. Esto nos alcanza para atender a la población que nosotros actualmente tenemos dentro de los servicios. Actualmente, pues estamos en un proceso de ampliación de los servicios de unidad de cuidados intensivos y de unidad de cuidados moderados, por lo que actualmente todos nuestros pacientes están dentro de un solo servicio, ¿verdad? Y pues a estos pacientes pues tenemos el suficiente medicamento y material médico quirúrgico para que puedan ser atendidos, ¿verdad? Este jueves 28 de octubre salió publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 212-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual establece que las instalaciones del Parque de la Industria serán un hospital especializado de tercer nivel destinado a la atención a pacientes con COVID-19. Por eso contará con las coordinaciones para la contratación de personal y compra de equipo médico, además de ser una unidad ejecutora de presupuesto. Bueno, y hablemos ahora del centro de vacunación que fue habilitado precisamente en el Centro Universitario Metropolitano, ubicado en la zona 11 capitalina. Pues resulta que cerró su atención como centro de vacunación. Con lágrimas en los ojos, voluntarios que apoyaron las extensas jornadas de vacunación mostraron su satisfacción tras seis meses de labores. Autoridades de la Universidad de San Carlos y del Ministerio de Salud clausuraron el centro de inmunización habilitado en el CUM, en la zona 11 capitalina. En el recinto se vacunaron a 97 mil personas de diferentes zonas de la ciudad capital, con el apoyo de 500 voluntarios, quienes recuerdan el cansancio, pero también las risas y satisfacción de servir al prójimo. Seis meses, me lo repito y no lo creo. Pasó tan rápido el tiempo. Hubo momentos en los cuales dije ya no más, pero aquí estoy terminando mi trabajo, de la mejor manera. Seis meses que no fueron fáciles. Hubo desacuerdos, hubo enojos y hasta maltrados. Claro, la población guatemalteca no es fácil de tratar, pero aún así lo recibí a todos con una sonrisa y de la mejor manera. No todo es malo, también hubo risas, felicitaciones y agradecimientos. Me asombra el solo pensar cuánta gente se vacunó en este centro durante todo este tiempo. Habiendo días donde se vacunaba más de mil personas y días donde se vacunó solo más de 100. Inicialmente, la USAC apoyaría durante cuatro meses a las autoridades de salud con el proceso de vacunación, pero se extendió hasta seis meses. Autoridades dieron a conocer que este viernes también será clausurado el centro de vacunación vehicular habilitado en el campus central de la USAC. El 94% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 62% tiene el esquema completo de vacunación, según datos del Ministerio de Salud. En tanto, autoridades de la USAC confirmaron que las clases del primer semestre en el 2022 van a continuar siendo virtuales. Mientras que los estudiantes de primaria, básicos y diversificado podrían regresar a las aulas el 15 de febrero del 2022, los sancarlistas continuarán recibiendo clases de forma virtual. Autoridades de la USAC explicaron que la decisión se basó en un análisis del desarrollo de la pandemia en el país. Sin embargo, cada unidad académica tendrá la facultad para decidir qué tipo de actividades se pueden realizar de forma presencial. Con el principal objetivo de proteger la integridad de la comunidad universitaria, para el próximo semestre, el primer semestre del año 2022, todavía se dará prioridad a la actividad virtual, a distancia, en las diferentes unidades académicas. Queda a discreción de las autoridades particulares de cada facultad, escuela no facultativa o centro universitario, qué actividades ya pueden iniciar en la presencialidad y cuáles todavía no, pero digamos ya está la posibilidad de que la presencialidad sea una realidad en algunas dependencias, en algunas unidades académicas. Ante la llegada de la pandemia, la USAC implementó la modalidad de clases virtuales y se han realizado determinadas actividades de forma presencial, como prácticas y laboratorios. A través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061, pobladores de Conhuaco, Jutiapa, están muy preocupados porque continúan los sismos, los fuertes temblores en este lugar. No saben las causas, ya nosotros lo hemos reportado, lo hemos informado. Esperamos más adelante tenerles ya alguna información muy precisa en cuanto a lo que han determinado, por qué es que se están registrando estos sismos en Conhuaco, en el departamento de Jutiapa. Hay muchos mensajes, innumerables mensajes que nos están trasladando en estos momentos y uno de ellos indica lo siguiente. Estamos preocupados, ya que se están sintiendo muchos temblores, estamos en la aldea Las Cofradías. Por favor, le pedimos a Conred venir a ver el motivo. Indica acá uno de los mensajes. Pobladores, estamos en alerta. Esto es lo que nos indica uno de los guatemaltecos preocupados, asustados por estos temblores que se han venido registrando desde el 17 de octubre, que lo han venido reportando los pobladores y necesitan saber la causa. Incluso teníamos entendido que un equipo de geofísicos del INSIUME ya se habían desplazado hacia este lugar, pero me imagino que estarán investigando cuáles son las causas o los factores que están generando estos temblores. Aquí hay otro mensaje, son múltiples, pero múltiples mensajes. Esto ya significa que hay una alerta, sobre todo en los mismos pobladores, porque están muy asustados. Esto ya nos da a conocer, ya con tanto mensaje que nos está llegando a través del 5534-8061, pues ya evidencia que la situación está complicada. Hola, buenos días. Aquí en la aldea San Pedro con Huaco, en el departamento de Jutiapa, está temblando cada 10 minutos, dice uno de los pobladores, que está totalmente asustado, nos informa acá. Y hay otra de las personas que también nos da a conocer lo siguiente. Buenos días. Hoy viernes continuamos sintiendo los temblores. De 5 de la mañana, aproximadamente 5.40 de la mañana, a 6 de la mañana, se han reportado, se han sentido cuatro temblores. Hemos sentido cuatro temblores, nos indica uno de los guatemaltecos pobladores de Conhuaco, en Jutiapa, que están en estos momentos, así nos indica él, estamos bajo los efectos de los temblores, no sabemos qué hacer, ayúdennos, por favor. Aquí estamos lanzando el mensaje de alerta de los pobladores, así que se los estamos dando a conocer en estos momentos y a través de Noticiete, porque no es un mensaje, ni dos, son varios mensajes los que nos están trasladando. Aquí tienen, aquí les vamos a leer otro, donde indica acá los temblores a cada dos minutos. Es aquí en la aldea San Pedro con Huaco, en el departamento de Jutiapa. Además, hay otra persona que nos reporta que en Conhuaco, nos están tomando de sorpresa los temblores, para informarles que en San Pedro con Huaco no han parado los temblores de 5.50 a 6 de la mañana. Han pasado seis temblores, nos indica esta persona. Nos indica que son cuatro durante este lapso, pero otras personas nos dan a conocer que de 5.50 de la mañana a 6 de la mañana, seis temblores han sentido. Y la población no ha podido dormir, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar con el tema de la tierra, de los terrenos, de las casas. Así que no hemos hasta el momento tenido alguna información. Pues aquí nosotros estamos informando a los amigos televidentes, nosotros estamos dando a conocer esta preocupación. Desde el 17 de octubre que han venido sintiendo estos temblores y acá nos indican que sí necesitan saber qué es lo que está pasando. Atentamente, Yulisa de León nos indica acá esta persona. Así que seguimos con los informes. Y aparte de ello, pues nos han incluso mandado un boletín sismológico en donde un temblor sensible en Conhuaco, nuevamente región epicentral, departamento de Jutiapa. Los temblores continúan en el municipio a cierta hora de la mañana. Unos han contabilizado cuatro, otros cinco, otros seis temblores. Eventos sísmicos de magnitudes entre 3.7, 3.1, más de 13 grados. El Richter es lo que nos están informando acá. Así que todo esto nosotros se lo estamos presentando en estos momentos. Y siguen los mensajes, siguen los mensajes y nos indican acá. Hola, buenos días, en la aldea San Pedro. Sigue temblando fuerte, cada dos minutos de 3.6. Así que agradecemos a las personas. Y nosotros les estamos dando el reporte. Y seguramente tanto el INSIUME como la CONRED nos van a tener ya alguna respuesta. Porque estos mensajes sí están incrementando a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa. Esperamos que de cierta forma se pueda tener ya alguna respuesta. Y nosotros, seguramente nosotros se las vamos a trasladar a través de Noticiete. En enviando más información de lo que se está registrando en Conhuaco, en el departamento de Jutiapa, con este tema de los temblores que se han venido sintiendo muy fuertes en las últimas horas, en los últimos minutos incluso. Así que, por favor, estar pendiente de lo que en Noticiete les podamos ir trasladando. Según lo que nos sigue informando, pues la población en este lugar es que se encuentran muy asustados. Aquí tenemos más informes de los mismos pobladores. Así que nosotros les vamos a estar dando lectura. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá, pues lo que nos indica cada una de las personas. Este es un video, nos indica este guatemalteco que nos está reportando más temblores. Este es el volcán que está ubicado en el municipio de Moyuta, a 8 kilómetros de Conhuaco. Y nos indica esta persona. Esto es ya algo que él, pues, lo está diciendo, lo está dando a conocer. Nosotros solo lo estamos trasladando. Y él nos indica que este volcán, que está ubicado en el municipio de Moyuta, a 8 kilómetros de Conhuaco, puede ser la causa de los temblores que se están sintiendo, ya que este volcán lo deberían de venir a monitorear las personas del INSEUME, los expertos del INSEUME. Y la CONRED nos indica acá, este guatemalteco que nos envía estos dos videos. Cerca de Conhuaco hay un volcán, nos indica otra de las personas, están en el municipio de Moyuta, deberían de ir a monitorear el volcán, porque de cierta forma se está activando y puede ser la causa de los temblores. Esto para poder darle un indicio a la CONRED y al INSEUME es lo que nos indica acá la gente. Así que esto es lo que las mismas personas nos están dando a conocer, pero ya serán los expertos, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque ya serán los expertos, tanto del INSEUME como CONRED, los que determinen cuáles son las causas. Nosotros estamos trasladando únicamente la información y estamos leyendo literalmente los mensajes de la población. Aquí hay otro mensaje. Buen día, hace dos minutos, hace dos minutos apenas, hubo otro temblor, se sintió más fuerte, ya van varios temblores sensibles, ayúdennos. Buenos días, nos indica otro guatemalteco. Señores de Noticiete, es necesario que se pueda evacuar a la gente de Conhuaco, Jutiapa. Pues hasta estos extremos será ya la CONRED la que determine tal situación, es lo que podemos decir únicamente. Ellos son los encargados, las entidades oficiales y científicas de decir qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros seguimos trasladando nada más los informes. Ahí está por nacer un volcán, es en serio, por favor, ayúdennos. Me imagino que se refieren a este mismo volcán que están hablando y que nosotros estamos trasladando las imágenes. Buen día, nos indica otro vecino de Conhuaco, Jutiapa. Les informo desde San Pedro, Conhuaco, Jutiapa. Son muchos los temblores que se sienten esta mañana. Estamos preocupados, mucha gente dice que es el Cerro del Bonete. Eso es lo que nos indican acá, que quiere generar esta situación, que está generando tal situación. Se escuchan estruendos cuando tiembla, nos indica otra de las personas. Hola, nos da a conocer otro guatemalteco. Soy de la aldea El Rodeo. Quisiera saber por qué se están sintiendo tantos temblores en Boyuta, Jutiapa. Así que son tantos mensajes, aquí se los estamos exponiendo para que ustedes vean que sí son varios los mensajes que les estamos dando a conocer, que no solo es uno, sino son múltiples mensajes. Hola, buenos días. Acá en San Pedro ya van pasando ocho temblores y están bastante seguidos, nos indican acá. Y si siguiéramos leyendo, hay pues gran cantidad de mensajes más, pero sí le estamos alertando a las mismas autoridades, solo para que tomen en cuenta lo que nos están indicando los vecinos. Por favor, si tienen información actual de lo que está ocurriendo en este lugar, sería bueno porque no sabemos qué es lo que se está registrando en Conhuaco, Jutiapa, con tanto temblor. Así que esto es parte de lo que nosotros les estamos informando. Este es un de tomas del volcán, según lo que nos indica a cada una de las personas, o del ser, así que todo esto se lo estamos trasladando y sí lo ponemos solo como evidencia de que la población lo está dando a conocer y nos está enviando algunas tomas al respecto. No estamos diciendo que eso sea la causa. Nosotros en ese sentido, pues sí aclaramos que no estamos diciendo que la causa sea el volcán, pero sí estamos colocando las imágenes de la gente. La gente pues opina y nosotros estamos abriendo este espacio para que los mismos pobladores puedan dar a conocer qué es lo que están sintiendo, porque ellos mismos son los que nos están reportando lo que se está registrando en este lugar. Aclarando esta situación, pues nosotros nos vamos a la pausa, vamos a estar siempre pendientes de lo que se registre. Noticia en Retaluleu de los tres menores que fueron arrastrados prácticamente por la correntada del río Tsununá. Mario Tumín nos tiene la ampliación. Escuchemos. Tsununá aumentó su caudal a raíz de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Retaluleu. Tres niños que se estaban bañando en el río fueron arrastrados por una correntada del mismo. Los menores se encontraban en un área de una residencial y decidieron introducirse al agua sin imaginar lo peor. Se dio la voz de alerta de parte de los familiares y fue así como cuerpos de socorro, personal de la Conred y PNC en conjunto con vecinos, iniciaron una intensa búsqueda. A unos cuantos kilómetros río abajo se logró encontrar a uno de los menores aún con vida. Este fue identificado como Javier Cano de unos 12 años aproximadamente. Este recibió atención de parte de los paramédicos. presentaba crisis nerviosa, así como golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Desafortunadamente se da una emergencia con tres menores que son arrastrados por el río Tsununá. Uno de ellos fue rescatado con vida gracias a la intervención de un vecino y también con el apoyo de bomberos voluntarios. En esto hemos estado en varios puntos de donde pasa el río, hemos estado tratando de ubicar o buscar testigos visuales que hayan observado el paso del cuerpo de los dos menores, ¿verdad? Para nosotros poder reducir nuestra zona de búsqueda a partir del día de mañana. Hay una organización institucional que coordina el delegado de la Conred para poder trabajar el día de mañana. Es una niña y su hermano, los otros dos que aún no han sido localizados, pero sus familiares tienen las esperanzas de que estén con vida. Este río cuando llueve recio se vuelve caudaloso según los vecinos. Nos reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Se robaron algunas playas del puerto de San José. Acá tenemos todos los detalles con Julio Arriba. Personas que llegaron a las playas del puerto de San José Escuintla se impresionaron al ver la cantidad de peces muertos que se encontraban a las orillas de la playa, ya que habían sido arrojados por el mar. Varias personas indicaron que ya se sentían olores fétidos debido a los pescados que se encontraban a la orilla de la playa. Quiero indicar que son miles y miles de peces por al menos dos kilómetros de playa los cuales se encuentran en dicho lugar. Una persona del lugar indicó de que esto posiblemente se debe a que el río María Linda, el cual se encuentra en Iztapa, seguramente arrojó los peces al mar y el mar los arrojó a las playas. Hasta el momento pocas personas llegaron a las playas debido a que los peces se encontraban en la arena, así mismo también entre las olas del mar. Con imágenes de Ana Vázquez, reportó Julio Arriola. A las 7 de la mañana con 17 minutos queremos agradecer a nuestros amigos televidentes que muy amablemente nos envían información vía WhatsApp 5534861 y nos comparten imágenes de donde se encuentran. Por ejemplo, vean estas imágenes que nos han compartido acerca de la fuerte, fuerte lluvia que se pudo presenciar en Santa Lucía, Cotsumalhuapa, el día de ayer. Aquí puede observar usted totalmente inundadas las calles, los principales sectores. De hecho, varias casas se vieron inundadas. Aquí el momento captado donde este motociclista trataba de llevar su vehículo de dos ruedas a otro lugar, hasta el otro extremo, pero la corriente se lo llevó prácticamente. Mire, aquí en este lugar ocurrió esto. Según información que nos trasladan, vía WhatsApp, como le estamos indicando, aseguran que esto que usted está observando ocurrió ayer. Estas imágenes que nosotros le estamos compartiendo de nuestros televidentes que nos trasladan también información para informar también a todas las personas que viven en otros sectores del país o quienes tengan que viajar a puntos como estos para que sepan cuáles son las condiciones climáticas. Ya le mencionaba hace pocos momentos acerca de una onda fría que puede presenciarse en ciertos sectores del país, pero podría también afectar a otras áreas. Ahora, esperemos más lluvias en las siguientes horas. Lo cierto es que esto es lo que ha ocurrido en donde varias viviendas, de hecho, según información que nos han trasladado, se vieron dañadas porque el agua entró y, pues, obviamente, mojó los sillones, los muebles, artefactos, en fin, todas las cosas dentro de las mismas y que podría venir a afectar también a varias familias. Pues así está la situación en varios sectores. Esto es lo que ha ocurrido en Santa Lucía, Cozuma, el Guapa. Y nuevamente queremos agradecer estas imágenes que nos trasladan al 5534861. Si usted todavía no ha guardado ese número, ese es el número de WhatsApp del Noti7. Y, por supuesto, nosotros estamos, pues, siempre listos evaluando la información que ustedes nos trasladan para poder transmitirla en esta emisión. Gracias a quienes nos están escribiendo desde Santa Lucía, la reforma en Totonicapán. Y es que, mire, realmente es importante también darnos un permiso, una pausa para poder agradecer por un nuevo día, para poder observar cada una de las riquezas que tenemos día con día, las cuales a veces por las actividades diarias dejamos de agradecer y dejamos de admirar. La naturaleza por sí misma es un regalo diario que debemos también agradecer y con esa pausa que hacemos permitirnos sentir la dicha de estar en esta tierra hermosa conocida como Guatemala. Así es que observe muy bien estas imágenes hermosas y gracias a quienes nos las han enviado a través del 5534861. Recuerde que es al 5534861, mire, ya se me está olvidando mi número de WhatsApp, 5534861. Usted nos puede mandar este video 20 segunditos en donde usted nos muestre cómo está preparando el fiambre, si ya empezó con el caldillo, si ya tiene todos los ingredientes, qué le falta, qué ingredientes son los que usted le incluye. Queremos saber, recuerde usted que nosotros estamos pues esperando esos videos para poder también compartirlo con todos nuestros televidentes. Y qué mejor para todas aquellas personas que viven fuera de las fronteras de Guatemala y que desean ver por lo menos por medio de esta plataforma, pues ese plato maravilloso de fiambre. Así es que 5534861, el WhatsApp de Noti7, para que usted nos envíe entonces estos videos. Estaremos esperando y por supuesto compartiendo con todos nuestros televidentes en esta emisión. Vamos a actualizar la información de lo que está pasando. ¿Escuchó usted aquella frase de sin miedo al éxito? Sí, bueno, pues yo se la voy a cambiar. Sin miedo a la pandemia, señores, se vuelve a repetir de nuevo una fiesta patronal allá en el occidente del país, en Cajolá, en el caserío La Cruz. Tenemos imágenes y tenemos un reporte con Rosmery Ávila sobre la situación, ya que la mayoría estaba sin mascarilla, una aglomeración de personas y estamos hablando de que podría haber un rebrote de casos positivos en este lugar. Rosmery, buenos días, adelante. Gracias, buenos días. Y es que afortunadamente, pues los casos de COVID-19 van en descenso en nuestro país, según los últimos datos que han dado a conocer autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a pesar de esto no hay que bajar la guardia. Quiero comentarles que hace algunas horas se registró una actividad en el caserío La Cruz, Cajolá, Quetzaltenango. Esto en honor a San Simón, porque ayer se celebró precisamente su día. Sin embargo, acá podemos observar cómo es que se realizó un baile social en el mencionado lugar, poniendo en riesgo la salud de cientos de personas, porque acá y en estas imágenes se puede observar a adultos jóvenes, adultos mayores e incluso niños. No todos portan mascarillas ni medidas de bioseguridad, tomando en cuenta la actual pandemia que estamos viviendo, y esto podría provocar que se genere un alto flujo de contagios en el mencionado caserío e incluso en el municipio, que ya le dábamos a conocer. El último tablero que fue publicado por autoridades de la cartera de salud daba a conocer que solo en el departamento de Quetzaltenango la mayoría de los municipios se encuentra en color rojo, incluyendo Acajolá, y únicamente siete de este departamento están en color naranja, esto representa un alto riesgo e incluso podría generarse, como bien lo mencionaba, un alto flujo de contagios en este punto ante la convivencia que se desarrolló hace algunas horas. Es importante mencionar que hace algunos días también informábamos acerca de la perspectiva que daban a conocer médicos de distintos centros asistenciales, quienes se encuentran en alerta, debido a que no se descarta que incluso en las próximas horas llegan a registrarse una serie de actividades, tomando en cuenta el 1 y 2 de noviembre, a pesar de que los camposantos estén cerrados a nivel nacional, y es por eso que estos médicos y en distintos hospitales pues se registra cierta alerta, debido a que esto podría generar un mayor caso de contagios a nivel nacional, tomando en cuenta el COVID-19 que se está viviendo en el país y a nivel mundial. Se espera también que durante las próximas semanas se pueda registrar una próxima ola de contagios y esto pues también genera alarma en la población debido a que esta enfermedad, recordemos que es mortal, y a pesar de que las personas tengan la vacuna, pues existe el riesgo de que los contagios continúen. Lo único que genera la inoculación, recordemos, es que el impacto al organismo no sea tan fuerte como para quienes no tienen las dos dosis de esta vacuna contra el COVID-19. Así que hacemos el llamado a las personas a que por favor no participen en este tipo de actividades masivas para proteger de esta forma su organismo, su salud, pero también a las personas que los rodean y a sus seres queridos, porque el riesgo es latente ante la actual pandemia que se está viviendo. Así que es parte del reporte que tengo con estas imágenes del evento realizado en Cajolá en honor a San Simón, pues yo regreso a Estudios haciendo precisamente el llamado que ya mencionábamos. Yo con esto regreso a Estudios. Bueno, Rosmería Ávila, muchas gracias por la información. Observó usted las imágenes. Producción, por favor, antes de pasar con Pilar Núñez, quiero mostrar las imágenes, mire esto, definitivamente. Qué alegre en otros tiempos, pero estamos en tiempos de pandemia. Por favor, evite las aglomeraciones y desde luego evitemos los contagios. Ya habrá momento. Amamos poder observar esos platos. Es hora con información de operativos que han realizado las autoridades en Coatepeque, Quetzaltenango, los cuales han brindado resultados positivos. Y es que la denuncia ha sido muy importante porque ha permitido la captura de presuntos saqueadores de comercios. Así como usted lo escucha, ya uno de ellos ha sido identificado como Erick David Hernández Esteves, de 26 años. Él fue detenido cuando llevaba un costal con ropa, tenis, una estufa eléctrica, dos licuadoras, seis planchas para cabello y una lámpara eléctrica, que según dan a conocer, presuntamente, pues había sustraído de un local comercial. Así es que, bueno, ahora este saqueador tendrá que enfrentar a la justicia. Y recuerde que hay elementos importantes a través de la denuncia. Es por esto que le invitamos a usted a continuar con esta práctica que permite entonces el accionar pronto de las autoridades, dando resultados positivos como el que usted tiene en este momento en su pantalla. Cuenta regresiva y la invitación para que ustedes puedan viernos esos videos, máximo 20 segundos, donde nos comparta cómo es que se preparan ustedes para así realizar el exquisito, y delicioso, fiable. Mire, no es por ponerle presión, pero ya le queda solo media hora. Entonces, mejor desde ya agarre su teléfono, grabe el video 20 segundos, cuéntenos qué familia es y así nosotros le podemos saludar en esta emisión y presentar esas imágenes que le digo de verdad, se nos antojan a todos poder probar esos platillos exquisitos. Y es que seguramente en casa le dan ese toque tan particular que realmente vale la pena compartir. Así es que bueno, la invitación a que desde ya aproveche. Mire, son las ocho en punto, yo le estoy diciendo. Tiene 30 minutos para compartirnos estas imágenes a través del 55 34 86 1. de la mano con lo que dijo Pilar del Fiambre, viene también el barrilete o los barriletes gigantes de Zumpango, que por segundo año consecutivo será de manera virtual. Pero acá le mostramos cómo se preparan estas organizaciones para mantener viva la tradición. El colorido de los barriletes no podía faltar esta época en Zumpango, Zacatepeque, si les comento que hoy precisamente nos encontramos con las integrantes de una asociación de mujeres barrileteras quienes ya están trabajando en uno de estos barriletes gigantes que será exhibido próximamente de forma virtual. En este año somos 17 mujeres trabajando en este barrilete. Fíjese que nosotros llevamos trabajando ya tres meses aproximadamente, elaborando ya esta pequeña obra que vamos a mostrar para este primero de noviembre. El grupo Las Orquídeas de Zumpango está participando en la categoría de barriletes voladores, los cuales tienen un tamaño de cuatro metros de altura. Es el que presentamos hoy y siempre la temática a manejar siempre va a ser relacionada a la cultura, al quehacer nacional o también mandando mensajes de nosotras las mujeres para que nos abramos más campo en todo. La solidaridad y unidad que existe en este grupo de mujeres barrileteras resalta la inclusión. Dentro de sus integrantes existe una joven con discapacidad auditiva que ha demostrado talento en la elaboración de barriletes. La elaboración de barriletes es un arte que trasciende generaciones y que representa amor, paciencia y dedicación para quienes participan en esta actividad. Para nosotros es un gusto realizar estos trabajos, para nosotros es una obra de arte totalmente plasmada en papel china, ¿verdad? Para nosotros es una alegría poderlo realizar y que todo el mundo lo vea, ¿verdad? El barrilete este año va a tener un significado sobre nuestra cultura, ¿verdad? Y va a ser relacionado con el Popol Buh también. Estos barriletes serán exhibidos de forma virtual el 1 de noviembre. La meta es obtener visualizaciones a nivel nacional e internacional para mostrar el talento guatemalteco y de los barrileteros de Zumpango, Zacatepeques. ...como ha entrado prácticamente el agua a las casas en donde se ven inundaciones. Algunas de las rutas están totalmente inundadas. Pero mire esto, es realmente impresionante. Y esto es derivado de las fuertes lluvias que se han presenciado en las últimas horas. Aquí usted está observando una de las viviendas de la aldea El Esfuerzo que está ubicado en las cruces Petén. Así está la situación. De hecho, se ha avisado acerca de cultivos que se han visto dañados en la localidad. Y esto es derivado de las fuertes lluvias. Pero también la infraestructura de las viviendas que están ubicadas en aldeas como esta. Tal como le menciono, esto es en la aldea El Esfuerzo, en las cruces Petén. Así está la situación. Pero recordemos que es lo que ha pasado. Hace pocos momentos le dábamos a conocer a usted acerca de lo que se ha anunciado. Prácticamente se está hablando del sexto frente frío que está atravesando todo el territorio. Y esto es derivado precisamente de estas lluvias. Aquí la imagen que oficialmente se ha trasladado. En los departamentos del norte de Guatemala se prevé que se produzcan muchas de las lluvias. Y de hecho, parte de esta información que se nos ha trasladado, según se indica, también se prevé que se mueva hacia el norte de Honduras y el resto de Centroamérica. Lo cierto es que se van a mantener fuertes lluvias. Así está el desplazamiento. Pero veamos nuevamente esas viviendas que se han visto afectadas de estas lluvias. Esto va a ocurrir en las siguientes horas. Así es que la precaución se tiene que tomar, por favor, en todas las regiones que puedan verse afectadas. Estamos hablando franja transversal del norte, el área de Petén, las Verapaces. Por favor, mucha atención. Esto es lo que ha ocurrido en las cruces Petén. Y así está la situación. Fuertes lluvias que provocan inundaciones, tal como usted lo puede observar. Así es que estaremos pendientes también de darle mayor información acerca de la evolución de este frente frío que está atravesando el norte de nuestro país. La lamentable noticia de unos niños que ayer habían sido arrastrados por la correntada del río Tsununá. Tres de ellos, uno logró agarrarse de las ramas de un árbol y fue rescatado. Dos de ellos continuaban desaparecidos. Pero en este momento, son las 8 de la mañana, con 10 minutos, información de última hora. Se da a conocer que han sido ubicados los dos niños que faltaban. Brigadas de rescate de la Cruz Roja y de los bomberos voluntarios continuaron esta búsqueda tan ardua, la cual, pues como resultado, da la localización de los dos niños que faltaban. Ojo, no nos han informado cuál es la situación de los niños, cómo los encontraron, en qué estado se encuentran. Esta es información que estamos en la búsqueda de conocer para trasladarle a usted toda esta situación. Sin embargo, trasciende en este momento y por la agilidad de la información le comunicamos a usted. De última hora que han sido entonces ubicados los dos niños que faltaban de tres que ayer fueron arrastrados. Les repito, uno de ellos logró ser rescatado, dos estaban siendo buscados y ahora esta es información preliminar. Los dos niños que estaban buscando ya los socorristas han sido ubicados. Reitero, no sabemos en este momento en qué estado y cómo se encuentran los dos niños. Sin embargo, nosotros estaremos indagando esta información para trasladarle a usted los detalles más adelante. Esta es información en desarrollo. Bueno, y mucha atención porque también en la vía pública hay situaciones que pueden interferir en el desplazamiento de los vehículos. Tal es el caso de los derrumbes que ocurren cuando llueve en algunas carreteras. Bueno, pues según información que nos ha proporcionado Provial, pues está brindando seguridad vial y ha retirado ya el derrumbe sobre el kilómetro 107 de la ruta interamericana. Esta es la CA1 Occidente, a la altura de Cantón, Chupol, Chichicastenango, Quiché, en donde prácticamente está obstruido el carril derecho con sentido a oriente. Pero aquí podemos observar en las imágenes como los mismos brigadas de Provial ya están realizando labor de limpieza para poder dejar expedita la vía y que puedan transitar sin inconveniente alguno. Eso sí, los derrumbes están latentes, sobre todo por las lluvias que el transporte colectivo no ha dado tregua. Según defensores de los usuarios, es el transporte extraurbano que cubre rutas hacia la costa sur y el occidente los que registran mayor número de percances viales y es precisamente por este tipo de riñas. El único momento donde frenó la pelea de pasaje fue cuando se suspendió por ley, se suspendió el transporte colectivo, entre ellos el extraurbano y el urbano. En ese sentido, nunca ha parado esa competencia por pasaje que hay entre incluso en las mismas empresas de transporte, entre los mismos pilotos. ¿Por qué se dan las disputas por pasaje incluso entre los pilotos de las mismas empresas? Porque ahora muchos de los transportistas les piden una cuota como arrendamiento, llamémosle, diaria o semanal a los pilotos. Y en esa situación ellos compiten por hacer la mayor cantidad de dinero. Generalmente es entre 300 a 500 que sale lo de la cuota que les piden a los pilotos diarios. A veces no lo llenan, no llegan a la cuota, pero igual le tienen que pagar esa cantidad al dueño del autobús. Y por eso es la encarnizada competencia que hay diariamente y que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos. Y ya identificaron cuáles son los buses extraurbanos y rutas que más percances registran por peleas de pasaje. Las de Occidente, entre ellas Choyita, Veloz Santa Cruceña, Veloz Tichelense, entre otras, Orellana. En la costa sur tenemos también Esmeralda, entre ellos compiten también. Otra empresa similar es Neralda con N en vez de M, que se parece mucho incluso a los colores de esa empresa, transpacífico, tropicana. Dos de las posibles soluciones para que se eviten las peleas de pasaje en los buses, según la Defensoría, son el cobro prepago y que los pilotos tengan un salario fijo. Las sanciones por realizar estas prácticas que ponen en riesgo a los usuarios van desde los 3 mil quetzales hasta la cancelación de operaciones y licencias de pilotos y empresas. Y antes de despedirnos, pues por supuesto queremos saludar a la familia Núñez Mayen, quienes desde la isla primero de julio, pues ya nos comparten ahí su delicioso fiambre. Qué exquisitez definitivamente forma parte de las mesas de muchas familias quienes nos dicen que es exquisito. Así es que un saludo muy grande para la familia Núñez Mayen. Qué delicia, realmente se ve riquísimo. Yo no sé a ustedes, pero a mí ya se me antojo. Por lo menos, por lo menos empezar a picar las cosas que ya están listas con los ingredientes. Piquemos, Vicky, piquemos desde hoy. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta emisión de Noticias. Saludos a todos por allá en la primera de julio. Así es, gracias por habernos acompañado. Hasta aquí las noticias. Y por supuesto, nosotros tenemos más información a las 13 horas. Ya nos vamos. Bendiciones.